Ahora en este momento la Federación de Trabajadores Públicos también participan, entregan su documento para hacer cara o frente a lo que será el próximo 13 de diciembre este referéndum consultivo. De esta manera todos los trabajadores del sector público saludan e interactúan con el presidente del órgano comercial, Elvis Amoroso. Escuchemos lo que se vive en el CNE. Todos los trabajadores de la Administración Pública, la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público, consignando también nuestro documento de respaldo al extraordinario evento electoral que se va a realizar el próximo 3 de diciembre. Los trabajadores, las trabajadoras de la Administración Pública, los jubilados, los pensionados, todos estamos ganados para ir a ejercer el próximo 3 de diciembre nuestro derecho al voto a ejercer nuestra soberanía, la ratificación de lo que es el nacionalismo democrático de Venezuela sobre el exequivo. Por eso es que estamos convencidos de que será una gran jornada electoral e invitamos a todos los trabajadores y a todas las trabajadoras de la patria para que nos acompañen este próximo 3 de diciembre a votar por el sí. Cinco veces sí para reafirmar nuestra soberanía en el exequivo. Muchísimas gracias, señor presidente. Por el nombre del Consejo Nacional Electoral, de sus rectoras, de sus rectores y la familia del Consejo Nacional Electoral, queremos agradecerles profundamente la participación de ustedes y esta adhesión y respaldo al llamado que ha hecho el Estado venezolano para el próximo 3 de diciembre. Agradecido por su presencia y nuestra admiración y reconocimiento. Muchas gracias.